El Tandarte de la Frente de Escuela Participante en Cielo Oriente Ata Sección Alto Sección A la izquierda Vista al lado de Alinear Vista al fin Escuela de Carabineros Honores Al señor comisario de la unidad La vista al centro A mi mayor Sección Atención Formado a la sección de la escuela de carabineros Sin novedad Escuela de Carabineros Vista al fin Buenos días Buenos días mi mayor Sección A la Sección Retir Contra Las Indicator Escuela de Carabineros La Inglaterra Municipalidad de San Carlos y el Liceo Agrícola tienen el agrado de conmemorar en el día de hoy, junto a la Comunidad San Carlina, el octogésimo séptimo aniversario de Carabinero de Chile, institución encargada de conservar el crédito de las leyes, el orden, la justicia y la protección de los hombres y mujeres que forman esta nación. A continuación, el comisario de la primera Comisaría de Carabinero de San Carlos, Mayor Eduardo Insunza Quitral, se dirige a los presentes refiriéndose al tema que nos convoca. 87 años atrás, cuando en el país se vivían situaciones de vandalismo y delincuencia que hacía necesario contar con una respuesta capaz de atender esa circunstancia, de la rúbrica de escenar carros y baños del campo, surgió Carabinero de Chile. Institución que desde ese 27 de abril de 1927 se ha propuesto ser en cada momento la policía uniformada que el país y sus habitantes necesitan. Voluntad de perfeccionamiento, disposición a trabajar en equipo y a tener objetivos compartidos por la ciudadanía, el gobierno y las diversas instituciones involucradas, conceptos que hace en algún tiempo llevaron a nuestra institución a plantearse cuatro sellos de gestión, conforme a los cuales hemos dado importantes pasos tras la entrega de un servicio público de calidad a la comunidad, considerando los particulares requerimientos que ésta nos formula a lo largo y ancho del territorio. Dicho plan, desde sus inicios, se ha perfeccionado periódicamente, tras el objetivo de su concordancia con las necesidades y desafíos que el país enfrenta a través de los años. Es así que desde el año pasado, con especial apoyo académico interno, se encuentra en desarrollo un programa para el perfeccionamiento, orientado entre otros objetivos a actualizar las metodologías empleadas para calcular la oferta y la demanda de los servicios preventivos y de control. De igual manera, el próximo mes de mayo se inaugurará el Centro de Análisis y Operaciones de Drogas e Investigación Criminal, CAODI, repartición especializada en tráfico ilícito de drogas y criminalidad, organizada transnacional. Por nuestra parte, los carabineros, como cada 27 de abril, hoy renovamos nuestro compromiso. Les decimos que tengan la seguridad que Carabineros de Chile ha sido, es y seguirá siendo una institución preparada, capaz, técnica y humanamente, de reaccionar y actuar con calidad ante los desafíos que el país y su colaboración le planteen. Muchas gracias. El alumno, Leonardo Yañez Chávez, del Liceo Agrícola de San Carlos, nos declamará el poema titulado Al Carabineros. Su traje orgulloso luce porque es un hombre de bien, al maleante lo persigue, no le deja proceder. De los niños es su amigo, pues siempre cuida de él, en las calles y caminos, donde quiera que él esté. Yo también le quiero y respeto su deber, porque todo cuanto él hace es por nuestro bien. En tu aniversario, te saludo como ayer, pues eres carabinero que cumple con su deber. Protege a nuestra patria con tu visión del deber. Nos has dado tu cariño y todo tu querer. Realza en nuestra patria por amor a nuestro bien. Y en este tu gran día, te saludo como ayer. Muchas gracias. Feliz aniversario. En esta oportunidad, amerita el reconocimiento a aquellos funcionarios encargados de resguardar el orden público que cumplan 20 años de servicio a la institución de carabineros de Chile y que prestan servicios en la primera comisaría de San Carlos. Se solicita pasar adelante a los sargentos segundo. Señora Giselle Martínez Gajardo. Señor Mauricio Constanzo Parla. Señorita Rosalía Riquelme Aguilera. Señorita Carla Ramírez Olea. Señor Víctor Lagos Zapata. Y al señor Claudio Villagra Padilla. ¿Está recibiendo su distinción? ¿Está recibiendo su distinción en la señora Giselle Martínez Gajardo? ¿Está recibiendo su distinción en la señora Giselle Martínez Gajardo? Gracias. Se tomó conocimiento de la situación especial del menor, Tomás Ignacio Lago Rifo, de 05 años de edad, quien recibe en calle el P1-08-10 de la población 11 de septiembre de esta comuna y alumno del Centro de Estimulación Temprana y Escuela de Lenguaje El Ingo, el cual pese a sus capacidades diferentes, desde siempre ha manifestado su gran anhelo y sueño, que es convertirse en carabinero. Se resuelve, número uno, nómbrase a contar de esta fecha carabinero honorario de la primera comisaría de San Carlos al menor Tomás Ignacio Lago Rifo, con la finalidad que este vea concretada como una feliz realidad su sueño de convertirse en un orgulloso integrante de esta unidad policial. La mano, la mano, la mano. Mire, mire la cámara ahí. ¿Tomás ahí? Ya. Un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Muy bien. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Ya. ¿Qué bien? Sí. ¿Te puede decirlo? Con la manita también. Ya. Ahí. Ya. Ya. y valiéndose de tan importante acontecimiento ha querido otorgar un justo y merecido reconocimiento municipal a la trayectoria de la banda de guerra e instrumental del Liceo Politécnico Capital Ignacio Carrera Pinto con motivo de los 32 años de su aniversario se solicita al instructor de la banda quien durante 32 años ha tenido la responsabilidad de dirigir a este selecto grupo de educación extraescolar el señor Luis Arriegada Salvo se sirva pasar a recibir tal distinción municipal firma Hugo Nayib Rías Jura Alcalde hacen entrega de esta distinción municipal el señor Alcalde y los señores concejales presentes la municipalidad confiere una distinción al Liceo Agrícola San Carlos con motivo de la celebración del 25 aniversario de esta unidad educativa Calde y los señores concejales presentes la municipalidad de San Carlos como una forma de homenajear y reconocer la diaria y obterada labor que a favor de la comunidad desarrolla Carabineros en San Carlos ha querido distinguir con un pergamino enmarcado a los cinco funcionarios más antiguos de Carabineros de San Carlos ruego pasar a recibir estas distinciones municipales a los señores su oficial mayor señor Jaime Navarrete Avello al sargento primero Gerardo Bastías Pino al sargento primero don Héctor Coronado Hilaqueo al sargento segundo Víctor Lagos Zapata al sargento segundo Américo Flores Vera al suboficial de la primera comisaría San Carlos don Manuel Guerra Romero que me ha dado tanto que me ha dado tanto que me ha dado tanto que no me esté hecho Muchas gracias. 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 La municipalidad ha estimado hacer entrega de distinción a la primera comisaría de Carabinero San Carlos en la persona de su mayor comisario, don Eduardo Insumza Quitral, al cumplirse en el día de hoy, 27 de abril, 87 años de la fundación de Carabineros de Chile. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De dónde voy a ir? Para la revista Cátiz. Por una gestión del señor alcalde de la comuna, don Hugo Náñez Bria Cura, y del mayor comisario, don Eduardo Insúz Aquitán, participan en esta ceremonia con la cual nuestro municipio celebra y conmemora los 87 años de existencia de carabineros, una delegación de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibañez del Campo, compuesta por una sección de 20 aspirantes a oficiales que se encuentran al mando del Teniente, señor Carlos Ritter Trujillo. Y el alcalde comunal hará entrega de presentes al Teniente don Carlos Ritter Trujillo como muestra de gratitud de la ciudad de San Carlos hacia carabineros de Chile. Sección, a la izquierda. Alineada. Alineada. Vista, al frente. A continuación, la autoridad máxima de la comuna, alcalde de San Carlos, nos dirigirá su saludo oficial con motivo de un nuevo aniversario de carabineros de Chile. Es para mí un honor, en este día 27 de abril, y siendo el aniversario número 87 de esta magna institución, poderle dirigir a ustedes y darle los agradecimientos más sinceros del corazón, de la paz y la tranquilidad y la bendición de Dios de que podamos vivir tranquilos con algunos problemas, como es normal en todo el mundo, pero tranquilos porque son menores, porque estamos protegidos y estamos resguardados porque hay orden y patria, porque creemos en ese uniforme verde, porque sabemos la integridad moral, cívica y espiritual de su gente. Quiero agradecerle, querido carabineros, en la persona de su mayor, don Eduardo, y a todos los que nos acompañan hoy día con el uniforme verde de este acto, por supuesto, a los que no están acá, de toda nuestra comuna, y también a todos, sin excepción de ninguno, de todos los carabineros de Chile que dan su vida, que dan su preocupación, inquietud y tranquilidad de la sobrevivencia en días domingos, en días festivos, en noches, en invierno y en verano, y que a nosotros nos protege y nos permite estar mucho más tranquilos, mucho más felices y mucho más prósperos. Mi querido amigo mayor don Eduardo, en sus manos le doy el más sincero abrazo, mi cariño y mi respeto en nombre de este municipio, de su consejo y de todos nuestros funcionarios que los admiran, los respetarán siempre y le brindarán su apoyo. Muchas gracias. Donde celebramos a nuestros carabineros, no puede estar ausente nuestro baile nacional. Invitamos a parejas de alumnos del Liceo Agrícola, a que nos deleiten con un pie de cueca. El himno de Carabineros de Chile fue instituido el 21 de enero de 1928, compuesto por el músico chileno Arturo Alanzibia, con letra de general Francisco Flores Ruiz, himno que será interpretado en el día de hoy por todos los carabineros presentes. Orden y patria es nuestro lema, la ley espejo de nuestro honor, de sacrificio, somos en vega, carabineros de la nación. El toque de clarín indica que el tambor mayor de la banda del Liceo Politécnico solicita al señor alcalde el permiso para dar inicio al desfile. ¡Gracias! 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 Es la presentación entonces frente a las autoridades y público presente de la Asociación Cultural y Social Carruajes Bicentenal. ¡Gracias! 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 Delegación de Vaso de Llumbre que recibe don Carlos Sepulveda. el rescate urbano